Hoy en el juego creo que hemos hecho grandes partidos, lastimosamente los resultados no nos han ayudado pero yo creo que el grupo está captando la idea del profe y a nivel personal me siento cada día mejor cada día tratando de aportarle al grupo y cada día preparándome de la mejor manera para terminar el año bien Brian, ¿cómo te va? Brian, ¿cómo te va? Buen día. Obviamente te costó al principio porque no habías tenido regularidad en tus equipos y ahora con un nuevo entrenador con una propuesta diferente, más ofensivo, por lo menos en la parte individual ¿cómo te sientes en el momento de encarar, en el momento de ganar el uno contra uno? ¿Qué te dice el entrenador con esas herramientas para lo que será la Liga Pro y la Copa Libertad? La idea de regresar al país, como todos saben, era tratar de tener la mayor cantidad de minutos ya que en los equipos anteriores no había tenido esa continuidad ahora me siento mejor, tranquilo, como digo, el nuevo cuerpo técnico me ha brindado muchos minutos la confianza de que yo me sienta bien en el campo y poder aportarle al grupo Brian, buenos días. Más o menos mi pregunta iba por eso quizá con el profesor Rescalvo teniendo más oportunidades quizá en el sector o en la banda, por donde más te sientes cómodo ¿ha sentido ese cambio en sí? El equipo, el grupo de trabajo ¿ha sentido el cambio desde la salida del anterior técnico y ahora lo que trata de implementar Rescalvo? Quizá con una propuesta mucho más ofensiva ¿se sienten cómodos de esa forma? Sí, el grupo se siente creo que mucho mejor, con más fuerza, día a día trabajando, captando la idea nueva del cuerpo técnico para afianzarnos de la mejor manera y terminar este año de excelente forma Brian, buenos días. Hoy juega nuestra selección. ¿Cuál es su punto de vista de este momento y del partido de hoy? Brian, gracias. Como todos sabemos, la selección está pasando por un duro momento futbolísticamente y esto es fútbol. Yo creo que hoy día el grupo puede estar de la mejor manera, unido podemos sacar un gran resultado y mantenernos vivos todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!